The hottest DJ mixing the beats Estás escuchando a Kiki Yeah, yeah Mixing, mixing, mixing DJ Kiki Me dice el rapido, sí que te da el paso Tú te aclaras que me busco el mazo Meto los pies, la cabeza y los brazos Cherry rápido, no hay paso Meto los pies, la cabeza y los brazos Cherry rápido, no hay paso Tocotú, pa' que saco un cuntazo Ya que saco un cuntazo Tocotú, ya que saco un cuntazo Tocotú, ya que saco un cuntazo Tocotú, pa' que saco un cuntazo Tocotú, ya que saco un cuntazo Tocotú, ya que saco un cuntazo Tengo un novio que baja a Villamaría Pa' capiarme a la maría y me la lleva al callejón Cuando la baja, la enrola en el ché Mi novio se rebata fumando jaraca Ponte en alta, meto mal tu cuntazo Te sacaste de, dame tu cuntazo Tocotú, ya que saco un cuntazo Tocotú, ya que saco un cuntazo Tengo un novio que mujeriego Me cojo, pero con él Y tengo un padre que se empatilla Y se trinca en la cabaña con su mujer Una mañana Panamá se ha vuelto el país más adelantado de toda América Latina Al ser el primer país que solamente usa corriente Y no usa gas Panamá singa, 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 panamá singa ¡Suscríbete! 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 En el 2022 los kilos se pasan por aplicaciones Le dimos pa' Europa los gringos tan jodones Del pari privado para alguien privado Millonario amado, yo no soy Carrillo y soy el más amado Llegamos a la disco y vieron los troces La mami chula haciendo las voces Esto es para ustedes, pa' que se lo gocen Mila de juzga, pila de botella, llegaron los voces Yo soy el tempo, un placer, ma' Si me besen el VIP, me pueden besar Pueden venir donde mí y beber de gratis Sabiendo que yo soy tu mami y tú eres mi baby Vamos viendo los kilos y los kilos Vamos viendo los kilos y los kilos Moviendo los kilos y los kilos Que levanten la mano los que tengan dos Moviendo los kilos y los kilos Moviendo los kilos y los kilos Moviendo los kilos y los kilos Que levanten la mano los que tengan dos Girl, mujer, happy birthday Llego a darte el de los ojos verdes Girl, mujer, happy birthday Llego a darte el de los ojos verdes ¿Dónde están las guelas? Bailando quiero verlas Voy a hacerla mía y entretenerla Si te digo que tan menudo la paca son de dos mil Si te digo tan entero pa' caber de de cien mil Mil quinientos caballos en la goma como un misil Volando como un cohete si disparo con fusil Bendecido me dice mami Tú eso es mío Lo despierto si está dormido Dándome a M como mío Estás escuchando a Kiki Mixing, 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 mixing You're listening to Kiki You're listening to DJ Kiki Estás escuchando a DJ Kiki You're listening to 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 DJ Kiki 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 Kiki